Que de nuestra boca siempre salgan palabras de salvación. Es lo que expresa hoy el apóstol San Pablo allí en Antioquía de Episidia, cuando está reunido en la sinagoga, les traigo un mensaje de salvación. Esa debe ser nuestra vida, el evangelizador siempre debe dar palabras de bendición. Estamos en cuarentena, estamos en casa, pero ¿qué es de nuestros labios? ¿Qué palabras se están expresando? ¿Palabras de muerte? ¿Palabras de desesperanza? ¿Cuando hablamos con el otro por una llamada telefónica lo desanimamos en vez de animarlo? ¿Somos promotores de esperanza y de salvación para la vida de los otros? El cristiano debe siempre proclamar el nombre de Dios, que de nuestros labios siempre salga una bendición para los demás. A veces vivimos pesarosos por todo y vivimos poniéndole el sentido negativo. Es más, perdónenme en eso que voy a decir, pero a veces me jarta hablar con personas pesarosas, negativas, que siempre le encuentran lo malo a todo, que nunca le encuentran lo bueno, la bendición. Siempre es todo lo malo, negativos por siempre. Y eso es canso. Uno cuando habla con una persona de esas, uno se carga negativamente. Por eso, qué bonito es encontrarnos siempre con personas que evoquen palabras de bendición. Y esas palabras de bendición las ponemos hoy en el apóstol San Pablo, que les da dos acontecimientos, uno positivo y uno negativo. Les cuentan los de la iglesia de Antioquía que los de Jerusalén quisieron matar a Jesús y buscaron motivos y aún sin encontrarlos lo entregaron a Pilato para que lo crucificara colgándolo de un madero. Pero hay un acontecimiento muy positivo que a pesar de que los de Jerusalén lo hubiesen asesinado, Dios lo resucitó y está vivo y vive entre nosotros. Aunque los judíos no hayan aceptado a Jesús como el Mesías, Él lo ha resucitado y ahora es nuestro Salvador. Por eso, cuando hablamos palabras de salvación, estamos diciendo, Cristo vive y no nos deja solos. Si en nuestra vida siempre hay palabras de bendición, estamos siendo luz, la luz de Cristo, la luz del resucitado en la vida de aquel que lo necesita. Bendiciones para todos.